Música 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 Tercera estación Jesús ha abandonado por los suyos Te adoramos Cristo y te bendecimos Porque con esta cruz Música Música Del Evangelio Según San Mateo Jesús les dijo Yo seré para vosotros esta noche Ocasión de caída Pues así dice la escritura Heriré al pastor Y se dispersarán las ovejas del rebaño Pero después resucitaré E iré delante de vosotros a Galilea Pedro les dijo Aunque fueras para todos Ocasión de caída Para mí no Jesús le dijo Te aseguro que esta misma noche Antes de que el gallo cante Me negarás tres veces Pedro le dijo Aunque tenga que morir contigo Jamás te negaré Y lo mismo dijeron Todos los que estaban Todos los demás Entonces todos los discípulos Abandonaron y huyeron Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Que en la tierra como en el cielo Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.